Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Messi está pasando unos duros días en París después de quedarse fuera en octavos de Champions a manos del Bayern Múnich. El GOAT argentino tenía mucha ilusión de poder ganar la orejona este año con el Paris Saint-Germain sobre todo después de proclamarse campeón del mundo con la albiceleste. Pero por culpa de sus todavía compañeros y sobre todo Kylian Mbappé que no ha hecho ni el huevo en el partido pues el GOAT del fútbol está fuera de la Champions injustamente. Y lo más triste es que encima tiene que soportar las faltas de respeto en los ataques de la prensa gala. Atención, noticia bomba de última hora. Una fuente parisina muy importante y muy cercana al PSG acaba de informar que Lionel Messi está harto y podría anunciar el verdadero bombazo la próxima semana. Messi podría anunciar a partir de la próxima semana y según esa fuente, atención, su gran vuelta a nuestro querido Barça el próximo verano. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.